Mi amor, te extraño Cuando te siento lejos de mí Vivir sin ti me mata el dolor Es que yo no soy nada sin ti, no Siento en mi piel Tus manos acariciándome Te busco y no te encuentro, amor Es que yo vivo extrañándote Tengo un amor Que solo se alimenta en tu voz No quiere hablarle ya el corazón Y vive lamentando tu adiós Tengo un amor Que vive en cada espacio De mí Que se apodera de mi pasión Y me lleva volando Hasta ti Hasta ti Eres mi cielo, eres mi luz, eres mi despertar A ti te entrego todo sin mirar atrás Cosas all about you and your future with me Cosas all about you say That this was destined to be Abrázame Siente que el tiempo es corto y se va No existe la distancia en mi amor Seré tuyo por la eternidad Amándote Besándote y tú besándome Descubro que estoy sintiendo que Quiero morir y amarte otra vez Yeah, yeah Sabes que Tengo un amor No quiere hablarle ya el corazón Y vive lamentando tu adiós Tengo un amor Que habita cada espacio de mí Que se apodera de mi pasión Y me lleva volando hasta ti Que tengo un amor para ti Yeah, yeah Que tengo un amor Oh, I love you, I love you Ah, 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 ah Héctor el Fader Presentando Al pequeño gigante Al pequeño gigante